Haciéndolo fácil con JR, el hombre que cuando prende la competencia apaga, y se pone como Lady Gaga. ¡Ay! ¡Grea! La gente está muy loca. ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Grea! La gente está muy loca. ¡Qué va! ¡Grea! La gente está muy loca. ¡Qué va! ¡Grea! Haciéndolo fácil con JR, el hombre que cuando prende la competencia apaga, y se pone como Lady Gaga. ¡Viva la fiesta! ¡Viva la noche! ¡Viva los DJ! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la noche! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! La gente está muy loca. La gente está muy loca. La gente está muy loca. La gente está muy loca.